El plan de Serhan acabó con un apuñalamiento. La persona que apuñaló a Serhan fue Metin. Yaman, por otro lado, volvió a confesar su amor a Ruya. Yaman dijo, te amo como a un perro. Así y Alad se besaron. Es grave cuando sienten ardor. Guven, en cambio, decidió quedarse. Serhan no pudo volver a conseguir lo que quería. Neslihan le dijo a Serhan, Yaman no es tu hijo. Parece que solo queda un Yaman que no ha aprendido esta verdad. Esref quedó asombrado por lo sucedido. Metin salió de prisión. Metin acudió a su hija años después. La persona que organizó esta reunión fue Yaman. ¿Cómo reaccionará el sueño ante esto? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.